Grupos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres presentaron una nueva demanda de inconstitucionalidad al numeral 12 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Buscan que la Corte Constitucional se pronuncie y dé paso al aborto en casos de violación. Son mujeres que buscan que la Corte Constitucional haga lo que la Asamblea Nacional no pudo cuando aprobó las reformas al Código Penal. Es decir, dar paso a la despenalización del aborto en casos de violación. A la Corte le corresponde corregir toda la inconstitucionalidad y las violaciones de derechos que se hayan generado por otros poderes del Estado. Señalan que en el Ecuador cada día siete niñas de entre 10 y 14 años han dado a luz lo que supone legalmente que se han cometido abusos sexuales. Y por esa razón le piden a la Corte celeridad en el tratamiento de esta demanda al inciso 2 del artículo 150 del COIP. Pedimos que esta demanda se conozca de manera urgente porque afecta de manera desproporcionada los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta es la segunda demanda que presentan estos grupos feministas. La primera fue entregada hace un año y aún no hay respuesta. En un año más de 2.000 niñas menores de 14 años han sido violadas. Miren cuánto lo que significa en la vida de las niñas un día que se tarde. Esperamos también que esta Corte efectivamente defina que es inconstitucional penalizar a las niñas, a las mujeres, que además de haber sido víctimas de un delito, lo que buscan es tomar decisiones sobre su vida reproductiva y tener un proyecto de vida digno para ellas. También solicitaron medidas cautelares para que se suspendan los procesamientos de mujeres por abortos en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.